Este 6 de enero se llevó a cabo el sorteo especial número 214. Juguetón fue la imagen del primer sorteo del año 2019 de la Lotería Nacional. Los padrinos de Juguetón, Juan Barragán y Anet Kuburu, estuvieron presentes en la Casa de la Suerte. Estamos en la Lotería Nacional, que la verdad es una institución muy respetada y muy anhelada por todos, que todos nos queremos sacar la lotería desde chiquitos, pero estamos por una razón muy especial. Es por tercer año consecutivo que la Lotería Nacional asume ese compromiso y además nos otorga ese beneficio para que Juguetón se vea por todo el país. 2.400.000 cachitos de suerte fueron los que circularon en la Ciudad de México. La ilusión no se compra, se crea. Sobre todo por la hermandad del proyecto Juguetón y de la Lotería Nacional, que nuestros objetivos son muy similares, llevar ilusiones, llevar sonrisas al pueblo de México. A lo largo de la historia, los billetes de la Lotería Nacional han sido personajes históricos y monumentos. Sin embargo, hoy Juguetón logra ser historia y ser parte del premio mayor. Con imágenes de Daniel Miguel para Juguetón, Fer Gallardo. 7, 9, 4, 0... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.